Ok. Ok, bienvenido a esta mierda. Deja la grosería, deja la grosería. Ok, gracias por estar aquí, bro. Ok, ¿cuál es tu nombre, bro? Bueno, mi nombre es Will. Soy pesista. Bueno, soy ex pesista. Ahora estoy en los campos de la comunicación social y el periodismo, pero estoy haciendo periodismo deportivo. Ok. La gente quiere saber sobre tu vida diaria, bro. So, cuéntanos sobre tu vida diaria. Ok. ¿A qué hora te levantas, bro? ¿Y cómo llegas al trabajo? Bueno, ok. Normalmente me despierto a las 4 de la mañana. Salgo de casa a las 4 y 30. Llego al college o al trabajo y estoy así hasta 7, 8 de la mañana. Luego retomo funciones, bien sea en el trabajo o en el college. Y luego saco espacio para entrenar cuando tengo tiempo, sino para estudiar un poco. Después tengo otra función laboral como profesor de español, de clases de español. Y tengo varios alumnos con los cuales he estado trabajando y estoy contento y orgulloso de su proceso. Y luego retomo mi trabajo tipo 7, 8 de la noche. Y después ya llego a casa. Cuando llego a casa, estoy de nuevo en una clase contigo, contigo, Jaylen. O con mi otro alumno, o con mi otro alumno, David. Termino a eso de las 9, 10 de la noche. Y en ese momento empiezo a preparar las clases y cosas del trabajo y del college para el día siguiente. Ok. ¿Y cómo llegas al trabajo desde tu casa? En bus. Muchas veces en bus. Cuando me coge la tarde, taxi. Pero normalmente en bus. ¿El taxi es más caro? Sí, efectivamente. ¿Mucho más caro o qué? Sí, a comparación de abordar un bus, que es mucho más caro por la distancia que yo debo recorrer. Yo vivo en el norte de la ciudad y mi trabajo está en el sur de la ciudad. Entonces, es muy costoso porque es más de media hora. Es casi una hora. Ok. ¿Tienes que pagar por el bus o tienes una tarjeta? Ok. Tengo que recargar la tarjeta. Hay una tarjeta prepagada donde tú pagas el número de pasajes a la semana. Es decir, tú puedes pagar 20 pasajes, 30 pasajes y cosas así. Ok. Ok. Muchas personas allá no tienen carros o ok. Es normal no tener un carro. Sí, 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 sí tienen. Sí tienen. Pero el dilema está en la accesibilidad. Yo podría tenerlo, pero para ello tengo que encontrar otro empleo que pueda darme más ingresos económicos y comprarlo. Ok. Ok. Entiendo. Aquí todo el mundo tiene un carro. La distancia son muy largas. Son muy largas. Entonces, es por eso. Aquí las distancias, a comparación de allá, son más cortas. Eso hace que las personas puedan utilizar mucho más un transporte informal. Es decir, buses, taxis, motocicletas, cualquier tipo de transporte. Ok. Pero acá también es una necesidad. Solo que hay más más opciones de transporte. Si me entiendes, si tu carro se pincha, tú tienes una opción llamar un Uber porque no hay bus. A menos de que hay una ciudad que tenga servicio de bus, pero el servicio de bus va a ser regular o muy malo como en Miami, porque pasa cada hora y son muy pocas personas que utilizan el bus. Ok. Pero si tú estás aquí en Colombia y tu carro, en la llanta de tu carro se daña, tú tienes muchas opciones. Tienes opciones de irte en una motocicleta a trabajar. Tienes opciones de irte en taxis, en Uber y en otras plataformas de servicio de transporte público. ¿Ves? Esa es la diferencia. Ok. Quiero saber más de tu trabajo, Ro. ¿Cómo funciona el seguro médico? ¿Tu trabajo te dan el seguro médico o cómo funciona? No. El seguro médico funciona de manera particular, privada. Es decir, si tú quieres trabajar en una empresa, tienes que pagar tu seguro social de manera independiente. Ok. Pero hay empresas o hay compañías donde pagan el seguro social a sus colaboradores, a sus trabajadores. En mi caso, yo tengo que pagar mi seguridad social aparte. Mi trabajo no lo pagan porque ellos solamente me pagan por la función que me dan a trabajar. Es decir, ellos dicen, mira, necesito que tú hagas un cubrimiento de la gobernadora o del manager del instituto y por eso te voy a pagar 300 dólares al mes. Ok. Está bien. Entonces, simplemente me pagan la función, pero no me dan seguridad social. Esa forma de trabajo se llama prestación de servicios. Es una forma legal aquí en Colombia, legal de poder ofrecer un trabajo. La otra forma es que seas un empleado directo de la compañía y la compañía te da todo lo del seguro social. Te pagan absolutamente todo y tienes derecho a trabajar ocho horas y a descansar dieciséis horas. Ok. So, si quieres ir al hospital, like ahora, ahora mismo, ¿qué tienes que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es ir al hospital y ya, porque si he pagado mi seguro social, si no he pagado mi seguro social, está el problema, porque sin seguro social no me atienden y solo me atienden en caso de vida o muerte. Oh, ok. ¿Todo el mundo tiene seguro médico o no? No, no, no. Hay personas vulnerables y personas pobres aquí en Colombia que no cuentan con un seguro médico y en caso de estar entre la vida y la muerte, el Estado cubre el caso médico, pero no es constante. Sí, entiendo. Ok. Tu trabajo, otra vez. ¿Cuántos días de vacaciones te dan? Cero. Cero porque es prestación. Es prestación de servicios. Mi contrato va por prestación de tres meses. Y durante esos tres meses se descansa poco, porque ellos te pagan por el tiempo que te están dando el trabajo. Si yo estuviera en una empresa como un empleado directo de la empresa, tendríamos vacaciones. Descansaría, trabajaría de lunes a viernes, descansaría los fines de semana y luego tendría 45 días de vacaciones. Por parte de la empresa. Pero en la figura laboral en la que yo estoy, no es permitido. Mierda. Cosas que pasan en la calle, en el barrio. Ok, bro. Viviste, viviste aquí por unos meses, ¿sí? Por muchos meses. ¿Dónde y cuándo? Bueno, fue en Sheeport, Luciana. Sí, por dos mil, dos mil, dos mil once, dos mil doce. Y fue una experiencia muy, muy, muy significativa. Porque pude, pude conocer un poco más la cultura afro norteamericana. Entonces, me di cuenta que no hay mucha diferencia. Al contrario, hay mucha similitud con los negros del sur de los Estados Unidos y los negros de América del sur. En este caso, en este caso, Colombia, Cali. En el estilo, en la jerga, en el, hey, parcero, ya, ya, hey. El flow. Y eso, el flow, el style, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Entonces, aprendí un inglés bastante regular, como con slang y un inglés muy de negros del sur. Y luego, cuando empecé a enterarme de la forma correcta de hablar, yo dije, wow, aprendí un inglés de negro del sur de los Estados Unidos. Tengo que hablar de negro. Es muy diferente, es muy diferente. Entonces, ya mis amigos me decían, ah, tú estás hablando como blanco. ¿Por qué hablas como blanco? Tú eres negro. Entonces, eso pasó. Pero fue una experiencia muy, muy linda. Ok, cuando vivías aquí, ¿qué cosas pensabas eran las más extrañas? Wow, que muchas personas portaran armas. Ah, sí. Me aterra eso. Me aterra porque, tú sabes, estamos en tiempos en que las personas sufren de depresión, de problemas psicológicos, bipolaridad. Entonces, me daba un poco de temor salir a sitios públicos y que una persona enferma de la mente sacara su arma y disparara. Sí. Eso me aterraba. Eso me aterraba. ¿Qué más? No, eso. Eso básicamente. Lo demás fue muy gratificante. Fue muy gratificante. Me sorprendieron muchas cosas en cuanto al sistema, de cómo el sistema, de cómo el sistema te da la oportunidad de darte un préstamo económico para que tú estudies. Entonces, es alto, aquí la educación también es alta, pero el gobierno no te da fácilmente un crédito para estudiar. ¿Ves? Allá les dan un crédito, lo pueden pagar en cinco años, diez años, pero el Estado les da, la nación les da esa oportunidad. Aquí no. Aquí, si tú quieres estudiar, tienes que trabajar. Muy duro. Muy duro. Sí. Ok, bro. ¿Sabes algo que no sabía, bro? Aquí debemos poner los huevos en la nevera, bro. ¿Allá no lo hacen? No. No sé. O sea, acá no se hacen porque te voy a explicar. El tipo de alimento que consumen las aves aquí en Colombia no es el mismo que consumen allá. El tipo de alimento que consumen las aves allá es más sintético, es más químico. Entonces, si tú expones los huevos a la intemperie, se van a podrir mucho más rápido. Porque su cáscara, su cáscara no tiene componentes orgánicos. Entonces, el alimento que reciben las aves acá, las gallinas, sí tienen componentes orgánicos. Entonces, eso hace que su carne sea diferente y sus huevos sean muchos más resistentes. ¿Ok? Wow. Sí. Pero si tú quieres aquí vas al supermercado, los compras y los me echas a la nevera, no hay problema. Pero regularmente los huevos aquí en Colombia van afuera. Ok, bro. En tu casa ahora, ¿dónde los pones, bro? Fuera, encima de la nevera. What? That's crazy. No way, bro. Encima de la nevera o en la cocina. Ahí. Wow, bro. Igual pasa con las frutas. Tú compras frutas y las puedes dejar acá afuera. Pero allá no. ¿Ya? Tienes que tenerlas en la nevera. Sí. Bro, ¿no tienes que poner las frutas en la nevera? No, aquí no. En mi casa no. Y muchas personas aquí en Colombia no. Pero si está muy madura, sí. Pero si no está muy madura, las puedes dejar afuera. Bro, las frutas aquí son falsas, bro. No son reales, bro. That's crazy. Es una locura, bro. What? That's weird. Sí, se descomponen un poco rápido. Pero es por eso, es por la composición, es por la composición química de esos alimentos. ¿Sí me entiendes? Y el tipo de material que utilizan para abonar la tierra o para cultivar la fruta. Sí. Esa es la diferencia entre orgánico y lo sintético. Cuando vengas aquí, vas a conocer muchas, muchas variedades de frutas. Muchas. Colombia tiene demasiadas. Pronto, bro. Ok, bro. Antes de que terminemos, bro. ¿Quieres decir algo? Algo más. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Que las personas que estén interesadas de pronto en conocer un poco más acerca de la cultura suramericana o colombiana, que lo hagan de una manera diferente, que lo hagan desde el campo, desde la granja, como le dirían allá, hacia las ciudades. No desde las ciudades, hasta el campo, hasta la granja. ¿Ves? Para que puedan conocer un poco cómo se trabaja la tierra, cómo se trabaja, cómo se cuidan los animales, cómo se cría. El buey, cómo se cría la vaca, las gallinas, cómo es el cuidado de los huevos y ese tipo de alimentos que usualmente consumimos. Quiero hacerlo, en verdad, quiero ir a la granja, sí, en serio, bro. Es interesante. Si la gente quiere aprender español, bro. Bueno, si la gente quiere aprender español, pues, yo soy disponible, soy el profesor de Jalen, aquí, que me siento orgulloso de su proceso, que habla muy bien. Y pueden encontrarme por medio de Jalen o en mi red social de Instagram, como willrayalpiso-torres. Bueno, bro, gracias por estar aquí, gracias por hacer la entrevista, y es todo. De nada. De nada. Ahí nos vemos. Ok. Chao. Chao.